El gobernador César Duarte Jaques, acompañado por el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas Gutiérrez, realizaron un recorrido y efectuaron la supervisión del gasoducto corredor Chihuahua en el punto final, ubicado en la planta termoeléctrica ciclo norte 2. Dicha planta termoeléctrica ciclo combinado norte 2 se encuentra en el kilómetro 25 de la carretera Chihuahua de Luisa, donde conocieron la forma en que operará esta infraestructura para la generación de energía y combustible a menores costos que los que se tienen actualmente. Aseguraron estar conformes con los avances que ha tenido esta planta y sin duda alguna reconocieron el logro obtenido, así como la innovación que representa para la industria. Se busca que los costos sean menores a los que se tiene actualmente y con ello bajen los índices de quejas por el costo tan elevado.